Es muy complicado ser jubilado en este país y no saber qué es lo que se va a cobrar el mes siguiente, no saber con cuánto dinero se va a contar y máxime con una inflación desatada como fue todos los últimos meses y sigue siendo porque aún un 11% de inflación es muchísimo y la inflación de la canasta de jubilados por supuesto es mucho mayor por el impacto de los medicamentos que superan ampliamente esas tasas de actualización. Vamos a ver qué es lo que está pasando en abril con el pago desdoblado y qué es lo que se espera para mayo, para eso contactamos al doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad y por supuesto especialista en tema previsional. ¿Qué tal doctor Semino? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos, soy Laura Sverdlick. ¿Qué tal Laura? Un placer estar con usted. Doctor, ¿cómo se está llevando a cabo el pago de jubilaciones ahora durante abril? ¿Cuántos cobraron en dos cuotas? ¿Cuántos lo van a cobrar de una sola vez? Bueno, en realidad se le suma a lo ridículo del haber, que tal cual usted lo señalaba, se fue deteriorando a través de los años y ya hace prácticamente dos años es caída libre del mismo, ¿no? Se están jubilados en términos de haber, se han caído a un acantilado. Pero a su vez a esto se le agrega prestaciones de salud fuera de tiempo y forma, un verdadero desastre, y la incertidumbre. La incertidumbre, por ejemplo, tal cual lo señalaba en abril, desdoblado el pago, la primera cuota, y ahora se está cobrando la segunda a partir del 17, pero la primera cuota equivalió a lo que fue el haber mínimo del mes pasado, es decir, de marzo, eran para los de la mínima 135.000 pesos que se convirtieron en el saldo de lo que tenían que cobrar, que era IPC más el 12.5%, es decir, 27 puntos, y se reajustó sobre ese haber, recién ahora en la segunda cuota, que a su vez se cobró el bono de 70.000 pesos. ¿Cuánto tendría que ser la jubilación mínima hoy? ¿Cuánto es lo que tiene que cobrar el que cobra la mínima? ¿Cuánto le llega al bolsillo? Miren, abril fueron 240.000 pesos en total. ¿A eso se le deduce el PAMI? Sí, sí, eso uno habla de los números brutos, siempre después está el descuento de Obras Sociales o del PAMI, recordemos, quien tiene Obras Sociales y PAMI, hay puntos de descuento, quien está utilizando el PAMI, que está activo en PAMI, tres puntos. Sí. Pero, en cualquier caso, son sumas tan ridículas. Cuando hablamos de la mínima, estamos hablando de 5 millones de jubilados, ¿no? Sí. Pensionados. Pero a su vez... Casi la totalidad, porque ¿cuántos son? 5.800.000 los jubilados, ¿no? No, no, en total son 7 millones y medio los jubilados y pensionados. ¿Sumando las cajas provinciales y todos los regímenes? No, no, no. Exclusivamente los jubilados y pensionados nacionales son 7 y medio. Ajá. Que se componen 5 millones de la mínima neta. Que cobraron el bono. Desde hace un año y medio vienen cobrando un bono, y con ese bono llegaron a 240.000 pesos. Y después hay 2 millones de jubilados que cobran prácticamente la misma suma que los de la mínima con el bono, y en muchos casos hasta menos. Ajá. Les cuento por qué. Primero, el 27% anunciado de reajuste, que era la inflación del mes de febrero, 13 puntos, y 12 puntos y medio más de una supuesta recomposición por la pérdida en el cuatrimestre en relación de las jubilaciones con lo que es precios consumidor, en realidad no fue tal para los de la mínima, y les explico después las otras categorías. ¿Por qué? Porque ese 27% no se dio sobre el haber más el bono, sino exclusivamente sobre el haber. Claro. Por eso las de 135.000 pesos pasaron a 170.000 pesos, pero el bono por tercer mes consecutivo, ya para mayo, es 70.000 pesos. Claro, no aumentó. El reajuste sobre el total de las mínimas este mes que estamos transcurriendo fue el 18%. Pero después tenemos, del resto de estos 5 millones, tenemos un millón y medio que son los jubilados y pensionados que tienen aportes directos al sistema, tienen 30 o más años de aporte a sus cajas o ANSES, es decir, no tienen ninguna moratoria. Esos jubilados no tuvieron ningún aumento. ¿Por qué? Porque hay una ley de hace unos años atrás que dice que ese sector, en una gran mentira electoral de aquel momento, reajusta conforme el 82% móvil, pero no de lo que es el reclamo histórico de los jubilados, es decir, 82% móvil del salario que tenían en actividad, sino del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué ocurrió? Al no haber convocado el gobierno nacional, la actual administración, al consejo del salario, no varió el salario mínimo vital y móvil y el reajuste de estos jubilados fue cero. Es decir, hasta que no se reúna nuevamente el consejo del salario. Hay 500.000 más que, al no haber obtenido ningún bono durante un año y medio, quedaron en el mismo rango también de los de la mínima. Se aplastó totalmente en la pirámide. Efectivamente. O sea, no hay diferencias. No hay diferencias. Se haya aportado o no se haya aportado, se hayan excedido los 30 años, todos cobran lo mismo. Así es. Hay un 5% solamente que cobran más acorde de lo que no tiene que ver con lo que fue su salario en actividad, pero que cobran en el orden promedio de 400.000 pesos. Todos, todos están por debajo de la canasta de necesidades básicas que se publicó en el mes de marzo con precios de febrero, con gastos de vivienda. Estaba en ese momento en 685.000 pesos. Mire de los que estamos hablando. Sí, sí, estamos hablando del tercio de esa cifra. ¿Y qué opina usted del tema que ha surgido en estos últimos días respecto de que las jubilaciones se puedan pagar en billeteras virtuales? ¿Cree que sería más cómodo para los jubilados ya tener el dinero accesible en su teléfono? ¿Sería más riesgoso porque le roban el teléfono, le roban la jubilación? ¿Pero por otro lado se salvan de ir al banco? Sí, a ver, son metodologías, todo lo que tiene que ver con la informática, inexorablemente en el mundo ya existen desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que hay algo que es objetivamente acá y en otros lugares. Los que más juventudes acumuladas tenemos somos los que menos propensión tenemos a los métodos informáticos. Claro. El jubilado gana una miseria en la Argentina, un disparate, gana nada, por lo cual en general, más allá que los nuevos jubilados y demás ya manejan la herramienta, la poquedad de su haber hace que si lo retira por cajero o lo va a cobrar a la casa directamente, saca el total del haber para ir administrándolo de poquito. Por ejemplo, ¿qué pasó con este mes que se cobró desdoblado los 135.000 pesos primero y después el resto? Los jubilados que viven en pensiones, que son muchos, una pensión con baño compartido en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, sale 150.000 pesos. Claro, no alcanzaban a pagarlo. No llegaron a pagarla, hubo que hablar con los encargados de las pensiones para que, bueno, esperaran la segunda cuota, porque en la pensión no hay un juicio de desalojo, lo sacan directamente de patitas a la calle, le sacan la varilla a la calle, ¿no? Sí, sí. Y en cuanto al resto de las obligaciones, por ejemplo, el mes de mayo se va a empezar a pagar a partir del 9 de mayo. Ahora, a todos los jubilados y a nosotros, todos los argentinos, los vencimientos se dan los primeros días del mes. Desde expensas, alquileres, hasta las puertas del internet, ¿no? ¿Esto está hecho a propósito y se hace por falta de recursos o para complicar a la gente? ¿Por qué a partir del 9? Mira, hay situaciones... ANSES tiene una bajísima calidad administrativa, se dedicó durante años a hacer política, ¿no? Es decir, jubilados y pensionados, por ejemplo, hay lo que le decía, 7 millones y medio y un millón más de personas con discapacidad que cobran no contributivas, que están peor aún que los jubilados, pues es el 70% del haber jubilado lo que cobra. Hoy, 180 mil pesos. Pero, en realidad, salen de ANSES alrededor de 21 millones de chiques. Usted me dirá, pero ¿cómo? Si son 7 millones 8, ¿cómo salen 21 millones de chiques? Porque el resto de los programas sociales salían de ANSES, salen de ANSES hasta el día de hoy. Por lo cual, la capacidad administrativa de ANSES es muy baja. Cuando uno compara el sistema utilizado por ANSES, FEDSOC, y demás, es la prehistoria de la seguridad social en el mundo. Claro. Y no es casualidad, porque no se halló, porque se lo usó y se lo usa políticamente. Este gobierno sigue haciendo la misma política que la anterior, con ANSES. Pero, a su vez, hoy hay grandes conflictos laborales, asambleas y demás. Por ejemplo, hoy no hay un turno para tramitar una jubilación ordinaria. Claro. Si están jubilando gente, pero la gente, o la están cesando en trabajos, la gente no se puede jubilar, ¿no? No puede tramitar la jubilación. Exactamente. ¿Y cuánto demora hoy, entonces, una jubilación en salir? ¿Cuánto está demorando? Y depende de los años que haya que verificar. A ver, ya la complejidad es mucho mayor que antaño, porque lo que se daban antiguamente, antiguamente yo soy de esa generación, en general uno tenía un curso sonoro dentro de una empresa. Claro, no había tanto recambio. Claro, y hay para verificar muchos periodos, periodos de autónomos, de monotributistas, de empresas que desaparecieron. Entonces, según la historia laboral de cada uno, tarda mucho, la verificación en muchos casos es muy tediosa, y ahí se da una situación muy complicada, que los funcionarios ni se entregan, que la persona cesa en la actividad y está sin cobrar hasta que salga la jubilación. Más allá que después le pagan el retroactivo, pero con qué come, con qué paga el alquilero las expensas. Así que es múltiple la situación de desamparo y le agregaba un acápice relacionado a la salud. Los jubilados y pensionados, en general todos los argentinos estamos sufriendo una crisis monumental de la salud, del sistema de salud en general, pero nosotros tenemos actuaciones de jubilados que hace un año que están con una bolsa urológica porque no pueden ser operados en una próstata o con una oftomía, o que están esperando una prótesis especial de cadera o rodillas hace un año y medio. No, tremendo. O que están esperando reemplazo de válvulas coronarias. Es decir, por eso venimos señalando desde hace un año y medio que todo el sector, los 8 millones, están padeciendo una crisis humanitaria. Es decir, se está muriendo la gente. No es algo que va a pasar de futuro. Nadie puede suponer honestamente que con 250, 300 mil pesos en Argentina se puede vivir, ¿no? Claramente, claramente. Gracias, doctor Semino, por habernos explicado todo este panorama y habernos dado su opinión. El agradecido, como siempre, soy yo. Un placer. A disposición. Adiós. Igualmente. Gracias. Gracias.